Sí, 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 banda, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bien, bien chido Banda, pues el día de hoy traemos un nuevo video El día de hoy vamos a hacer algo que tanto les gusta a ustedes Que es pues que salgamos con esta biguisita Que la saquemos a carretera, quieren ver a cuánto corría Pedí un chicote de un velocímetro de un amigo que tengo Para que me lo prestara a ustedes, vean a cuánto corre en carretera Nos vamos a estar dirigiendo a Toluca, aquí de Ciudad de México a Toluca Vamos a ir a unos fraccionamientos por ahí que conoce mi compa El Hansel Motoblog, la neta ya llego un poquito tarde Pero no había agua para bañarme, entonces pues ni pedo Si tienen que esperar, ¿no? Así es la hermandad biker, banda, tienen que esperarte Pero bueno, ahorita ya nos quedamos de ver aquí Nos quedamos de ver aquí en el Ángel de la Independencia, banda Nos quedamos, bueno, yo quedé con ellos, siren, nada más No ponen ni direccional ni nada Pero bueno, les decía, banda, este... Trae esta prendida, las luces de reversa Qué pedo con este güey Pero bueno, banda, les decía, pues, este... Quedé de ver, no sé, ya están ahí esperándome Y pues vamos a rodar hacia allá Va a ir otro amigo también, Charlie Rip Motoblog Otro, miren Ches, desesperados Este... Ya van dos, banda, ya van dos, ¿no? Pero bueno, me quedé de ver también con otro amigo que se llama Charlie Rip Motoblog Entonces nos vamos a ir los tres A lo del fraccionamiento que mi valedor conoce por allá Vamos a ir a desayunar Vamos a ir a disfrutar el paisaje Vamos a disfrutar la carretera, ¿no? En esas bellezas nos vamos a ir, me parece, que por la libre Y... Pues a ver, a ver qué pasa, ¿no, banda? Ya les estaré mostrando esos paisajes acá Cuánto corre la BWI Ahorita lo voy a quitar el tablero para que lo puedan ver mejor Pero este... Pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? Ah, cabrón, ¿no están estos güeyes? Miren ¿Dónde estarán estos güeyes? Vamos a marcarles, banda Espérenme, déjenles marco Pues dicen que están de este lado, banda Están esperándome aquí a la vuelta Mira, aquí está mi perro mayor Y un valedor, si no ¿Qué pedo impuntual es? Cinco minutos, cinco minutos Yo les dije a las diez Yo les dije a las diez ¿Ya listos o qué? Ya, ya, ya Sin licencia, sin nada, pero listo De ilegal Sí, sí, banda Pues mira, ya Estamos alimentando Dándole de comer a esta preciosura Ya para ir, ¿no? Este es el pendejo del fanser El Charlie Agárrese 90, por favor Sí, gracias Entonces, banda Pues ya Vamos a darle Sí Bueno, ahora sí Miren Les voy a enseñar a cuánto corre Gracias Ahora sí les voy a enseñar a cuánto corre esta chulada Está mi perro el más grande Mi perro el más chiquito ¿Cómo lo ves? Yo lo crié desde que era un cachorrito así Ay, chulada Cómo te amo, mi amor Cómo te amo, mi biguisita Ahora sí traemos micrófono, banda Entonces ahora sí vamos a poder hablar No como en el viaje de Tepoztlán Ahora sí vamos a poder hablar acá en el video El aire así nos las va a pelar, banda La neta Ya vamos hacia allá Vamos a irnos aquí por todo Reforma Vamos a agarrar la libre, banda Así que, o sea Ahora sí traigo conectado el tablerito Nada más para que se den un quemón Un quemón, banda, ¿eh? De cómo acá De cómo corre esta chulada ¿Qué pedo, banda? Pues miren Uh, Toluquita en desespero Nada mejor, banda, ¿eh? Nada mejor que salir con tus compitas Salir a disfrutar tu moto Este Pues disfrutar, ¿no? Disfrutar Lo que la vida Nos da Nos entrega ¿Qué dice el Hansel? Que el si se la come toda Que se la restrigues en la cara ¿Por qué crees que se hizo su operación De cambio de sexo? A que vea Al chido ya tengo como un año sin comer, ¿eh? ¿De una birria, no? ¿Qué? Ok, ya Y bueno, banda Eh, les comentaba que Pues Yo ya tuve varios accidentes, banda Así que Este Pues También no les voy a decir que no tuve miedo al principio De caerme Ya tuve dos accidentes ahorita Eh, consecutivos Pero miren, banda Aquí andamos, banda Hay que darle siempre Gracias a Dios Pues por todo lo que tenemos Eh, por Que podemos disfrutar Eh, un día más la vida Porque podemos salir a rodar Porque podemos Ver a nuestra chica Porque Podemos salir con nuestros amigos Entonces Hay que siempre Siempre ser agradecido ¿No, banda? Banda La neta es que No sé, no sé por qué Pero Vivo enamorado Así Pero Enamorado, banda De este tablero Neta que No sé por qué Me encanta bastante este tablero, banda Eh, la neta Sí, así Bastante, bastante, bastante Me encanta como se ve Me encanta como ilumina Me encanta todo De este tablero, banda Todo, 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 todo Vean nada más Qué bonito Ay, papá Eso Eso sí es este Mojarse, banda Mojarse Con tu moto Con tu tablero Amarla Quererla No, banda La neta es que Otro nivel, banda Yo sé que Muchos dirán Ah, pues es que no corre Tal Banda No importa cuánto corra No importa qué moto sea Mientras tú disfrutes Tu moto Mientras tú disfrutes Lo que tienes Lo que te pudiste Comprar con tu esfuerzo La neta Eso ya es otro nivel, banda Eso ya es Es otro nivel Miren al Charlie Qué bonita pulsar Y con estos guantes Va a andar el Valentino Rocha al Chile Para correr más rápido Ahorita va a correr Como a 200 kilómetros Por hora Nada más que no le quiero No le he querido meter El turbo, la neta Pero ahorita Como a 200 kilómetros Por hora Sí corre Miren nada más Esta belleza La contaminadera Ahora vienen unas pequeñas Curvitas Vamos a disfrutarlas Son pequeñas No crean que sean así Pero pues Miren unas pequeñas Curvitas No, banda La neta Que esas curvas Están bien chulas Ay papá Ay papá Qué bonito tablero Dale más poder Dale más poder resisto Nada más A los perritos Vienen disfrutando Acá del paisaje Banda Vean nada más Esta hermosura Vean nada más Esa chulada Banda Muchas cosas Banda Es que El salir Es otra Es otra onda Banda Banda Trabajar Más Gracias. 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 Vamos a pararnos porque se quedó uno de nuestros amigos por acá atrás. Así que vamos a pararnos para esperarlo. Al parecer ahí viene. Gracias. No mames. La corrida a 110. Por eso tiene que bajar a la gana. A mi me vale la vida. Es cierto. Me muero feliz. Es cierto banda. Cuídense banda. Cuídense. La neta. Como volvió el Charlie. Se metió como que en una cabra. Y venía grabando. Y volvió. Ya. Ya venía la de esta. Oye. No mames. No viste una camioneta café. Donde viene un chingo de una familia. No sé si la viste. No mames. Un morrito me venía haciendo así. Neta. Fuera de mamada. Hasta dijo de subir. Pero así. Me hacía así. Mira. En la cámara. Ese puto sí conoce. Mi perro viene de guía. Mi perro viene de guía. Ya está. Ya está banda. Para los que preguntan. ¿A cuánto corre la Big Miss? Miren. Si la quieren comprar. Va a estar a la venta. ¿Eh banda? No sé qué la banda. Pero. No se ve, güey No, viene hasta allá atrás, ¿no? Dices que viene ahí No, güey, eso es un... No lo veo, güey, eh Ahí viene, güey Hay que hacerle señas para que se pare, güey Está rascado, güey ¿Cómo se mueve la moto, güey? No, no, las mías son de las chidas, güey Sentía que se me iba a caer, se me iba a caer, güey Pero va bien rápido, güey, va bien recio Yo también dije, me meto sobre eso, pero sí va bien recio Como no hay casi carros, güey Sí, güey ¿Tienes frío, güey? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? No, te quiero mirar Si no, ahorita te caliento, ahorita te doy lo tuyo Ya sabes cómo te gusta que te caliente ¿Quiere que lo caliente? No, te quiero mirar Banda, la neta es que aquí no se porque salió el audio Pero vean como se cae mi perro el cancel Ya, show them Ya, change the station with a new shit Ya, show them Ya, change the station with a new shit Change the station, change the station Change the station, with a new shit, with a new shit Change the station, change the station Change the station, with a new shit, with a new shit It's murder Si, si, si banda Pues ya vamos ahorita de regreso Venimos con unos amigos de acá De mi compito al Hansen A visitarlos, a pasarla chido, a desayunar La neta es que una experiencia Muy, muy, muy chida Ahorita ya vamos de regreso, son las 6.35 Banda, ya vamos de regreso Así que les voy a estar grabando igual El regreso, pues para que vean A ver que nos encontramos por allá Así que vamos a darle, banda 42, ¿no? Vamos a apagar la caseta, banda Ya nos voy a apagar, creo que en Hansen Creo que en Hansen, güey, sí A ver, te doy 5, güey, ya no trae punción Sí Estoy llevando a mi chido No, por una, carnal y todo Vinche Charlie No, man Vinche Charlie No, mames ¿Qué pedo, Charlie? No, mames No, mames ¿Qué pedo, Charlie? No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Está haciendo un chingo, un chingo De frío, banda La neta son las 7.16 Ya vamos de regreso Pero no, mames Pinche fresazo que se soltó, banda Pero así Gacho, banda La neta que No, no, no Horrible, horrible El frío, banda La neta Se siente bien machín el frío, banda La neta Está bueno, está bueno el frío Pues ya estamos ahorita llegando Ya, ahora sí que Este, ya entramos aquí a la ciudad Estamos aquí por Baseo de las Palmas Este Y pues Pues ya, banda Aquí termina el video, banda Espero que les haya gustado Yo sé que les gusta mucho Este tipo de videos Van a saliendo En la BWIS Poniendo la prueba Me gasté aproximadamente Yo creo que con un tanque Vas y vienes Si vienes y vas desde la Ciudad de México Este Vas y vienes a Toluca Con un tanque la hace Yo creo que ya vas con una rayita Aquí de gasolina Yo le pasé a echar Porque pues como ustedes saben, banda Este A mí no me gusta Pues no me gustará quedarme, ¿no? Por indeciso Por no echarle Pero pues sí van y vienen, ¿eh? Pues aquí está, miren el tablerito Funcionando Ese es su color Vean qué bonito se ve Pues no lo tengo maltratado Porque siempre lo traigo Con el protector, ¿no? Del tablero Pero bueno, banda Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita Para que Pues vean más videos como estos Y también pues comentenme Allá abajo, banda Si les gustaría que Que hiciéramos como una tipo sección De saliendo con la BWIS O algo así, banda Si les gustaría Pues pónganlo ahí en los comentarios, banda Y neta Que nosotros haremos Lo posible por salir Si les gusta la banda Pues salimos más, ¿no? Sí, a bobo Si les gusta la banda Pues ahí está Salimos Salimos un poquito más, banda Y pues por último, banda Cuídense Y prueben muy cuidado Donde quiera que anden Esos consejos les doy Porque su buen amigo El Reyes Soy Nos vemos, banda